Atrás quedó el amargo partido del Barça contra el Mónaco por el trofeo Joan Gamper. Este sábado el FC Barcelona de Hansi Frick debutó oficialmente en la liga y consiguió su primera victoria de la temporada tras vencer 1 por 2 al Valencia en Mestalla. El polaco Robert Lewandowski fue clave en el triunfo con un doblete que aseguró los primeros tres puntos de los culés en una cancha siempre complicada. El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo de Hansi Frick, que vio como Hugo Duro adelantaba al Valencia en el minuto 44. Eso sí, a pesar de estar en desventaja, el Barcelona mostró determinación y logró igualar el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad gracias a este gol de Lewandowski. En la segunda mitad, el mismo Lewandowski se encargó de sellar la victoria y remontada para el Barcelona, anotando este segundo gol desde el punto penal en el minuto 49. De esta manera, el FC Barcelona debuta sumando 3 puntos en la liga ante un siempre complicado Valencia. Hansi Frick se saca el peso del debut y empieza a dejar buenas sensaciones en el equipo, primero por la victoria y otra por supuesto por la reacción del equipo tras ir perdiendo. Nos vamos hasta Alemania para contarte que el Bayern Leverkusen es supercampeón de Alemania por primera vez en su historia. Una vez más consigue otro título con Xavi Alonso al mando, siendo el primer título de esta nueva temporada y lo hace de manera épica. Muchas cosas no han cambiado en el Bayern Leverkusen de la temporada donde fue campeón. Para este nuevo equipo de Xavi Alonso que armó, una de las cosas que se mantienen son sin duda las remontadas en los minutos finales o por lo menos los empates épicos, pues el partido estaba por finalizar con el marcador de 2 a 1 en su contra y con un gol agónico de Patrick Schick ponía las tablas en el marcador y enviaba a la Supercopa de Alemania a penales. El Bayer Leverkusen que jugó más de la mitad del partido con un hombre menos se impuso en la tanda de penales 4 por 3 y de esta manera pueden festejar su primer título de la temporada. Son supercampeones de Alemania.